Bueno amigos, pues ya nos terminamos de bañar, ya nos sentimos como nuevos No más que la comida de acá no me gustó, voy a tener que parar Otro lado, para poder comer rico Está lleno, lleno, lleno Ah, estos son topes, son bardas A mí lo que me gusta del parador es de que tiene sus regaderas Tiene sus barras para gimnasio A ver la salida por donde está Hay que seguir a los bufletes en México Gire a la derecha en la México 57 Después tome la primera calle a la izquierda Tiene sus barras ¡Vámonos! ¡Libre, libre! ¡Vámonos! ¡Viva México 57! Nos faltan 234 kilómetros, ya con la pérdida del baño y el tiempo, ya no voy a llegar a las 7, voy a llegar a las 9. 8.42 A ver a dónde nos paramos a comer chicos, porque la neta ayer me la brinqué bien feo, nomás desayuné, desayuné bien rico, eso que ni qué. Pero ya son las 6, pasen comida y cena y no es recomendable andar brincándose las comidas porque empiezas a tragonear desesperado por el hambre y la bronca es que la grasa del cuerpo empieza a evolucionar a los lados de la cadera y pues tienes que masticar tranquilo. Pero así es esta cosa. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Creo que ya le piqué el orgullo porque ya no puedo rebasarlo. ¡Viva México! 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 Voy a agarrar el rey si se compa Ni siquiera me rebasó ya el flex, nomás le gusta Está dando la lata que no le gusta que lo rebasen Voy a agarrar el rey si se compara Voy a agarrar el rey si se compara Bueno, ahí estaremos en otro episodio amigos Otras aventuras de Chazán Son las 5.7 Cuídense mucho que uno los bendiga Y ahí estamos pendientes para el otro cortometraje De 10 monitos ¡Gracias!